Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo Padre Elvin de los Santos Montero. Y estaré compartiendo con ustedes el Evangelio de este viernes de la tercera semana de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su linaje por los siglos. María permaneció con Isabel unos tres meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Hoy el Evangelio nos presenta a nuestra consideración el magnífico, que María, llena de gracia, entonó en casa de su pariente Isabel, madre de Juan el Bautista. Las palabras de María nos traen reminiscencias de otros cantos bíblicos que ella conocía muy bien y que había recitado y contemplado en tantas ocasiones. Pero ahora en sus labios aquellas mismas palabras tienen un sentido mucho más profundo. El Espíritu de la Madre de Dios se transparenta tras ellas y nos muestran la pureza de su corazón. Cada día la iglesia las hace suyas. En la liturgia de las horas, cuando rezando las vísperas, dirige hacia el cielo aquel mismo canto con que María se alegraba, bendecía y daba gracias a Dios por todas sus bondades. María se ha beneficiado de la gracia más extraordinaria que nunca ninguna otra mujer ha recibido y recibirá. Ha sido elegida por Dios entre todas las mujeres de la historia para ser la madre de aquel Mesías Redentor de la humanidad que estaba esperando desde hacía siglos. Es el honor más alto nunca concebido a una persona humana y ella lo recibe con total sencillez y humildad, dándose cuenta de que todo es gracia, regalo y que ella es nada ante la inmensidad del poder y la grandeza de Dios que ha obrado maravillas en ella. Una gran lección de humildad para todos nosotros, hijos de Adán y herederos de una naturaleza humana marcada profundamente por aquel pecado original del que día tras día arrastramos las consecuencias. Estamos llegando ya al final del tiempo de Adviento, un tiempo de conversión y de purificación. Hoy es María quien nos enseña el mejor camino. Meditar la oración de nuestra madre queriendo hacerla nuestra nos ayudará a ser más humildes. Santa María nos ayudará si se lo pedimos con confianza. Mis queridos hermanos y hermanas, compartan con sus contactos y en las redes este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.